Donde ves un pollo de ti me enamoré Donde ves un pollo de ti me enamoré Yo sé que Changó trabaja Eres agredo hijo de puta Indio cabezegado A petición del público déjame masticarla Métale cadela y metale esa acción No le de mi mamá verga Chale La tierra de su cuchito La tierra de puerco pote En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré En un sillón de bejuco yo de ti me enamoré Y dice que el ericito dice que es un buen amigo Y dice que el ericito dice que es un buen amigo Y hasta para poner las bielas se pone muy agresivo Y hasta para poner las bielas se pone muy agresivo Yo toque esa carrera con todo y me enamoré Mucho rato ¡No puedes usar 마�reps! Y buena suena Guararei, guararei, guararei Lar tierra a piedra ¡Quierre cántese de mi mamá! Oh, na Kapurroco Ok, stand on робso Y a ti mi mamá No, no Ya no No, no No hay años La vieja Yo no Ya no ¡Ahí mía, sen Es un sillón de bejucos, yo de ti me enamoré Es un sillón de bejucos, yo de ti me enamoré Una vieja no muy vieja, ni un pedo mató a un burro Una vieja no muy vieja, ni un pedo mató a un burro Que vieja tan hijo de puta que tiene fuerza en el culo Chacumar, que yo seguí yo también, este es muy extraño Sigue, para que la siga echando, chucha Ahora diga para que la siga echando, chucha Yo también congi inspirarme, pues Claro, tengo que echarme pepa ¿Qué le pasa cuando se meto a la de Campeche? ¡Mártelo, Chacuita, este es bueno! ¡Vamos para la de la cancha! Yo me acuerdo cuando estaba rapeando allá en Buche ¡Talía Miguelito! ¡Párenme, vamos a la de la cancha! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios puta! ¡Ay, Dios, qué carajo! Y eso es con flow para tener reggaeton y los demás lo pone Teo Calderón ¡Flo, flow, flow! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!